¡Muñequitos! Mirad lo que tenemos aquí ¿Habéis visto que chulo? Son estos Monsters Mirad Mirad que bolsita sorpresa más chula Abrimos primero los muñequitos Vamos Ahora abrimos primero Venga, el azul Uno Hola amiguitos ¿Me quitáis la capa? Sí, claro ¡Se me ha muerto! ¡Se me ha caído el ojo! No pasa nada Mirad que perla Más bonita Vamos a dejarla por ahí Vamos a ver que nos sale ¡Un Star Monster! Mirad que Star Monster más bonito Está bonito Está bonito Venga, vamos a ponerlo En su sitio Ahí Venga, vamos a abrir el rosa ¡Hola! ¿Me quitáis la capa? Claro La perla también La perla también En los ojitos Vamos a ver que nos sale ¡Hala! Un Star Monster Otro ¡Qué chulo el Star Monster, eh! ¿A que sí? Venga, vamos a ponerlo en su sitio Venga, que nos toca la bolsa sorpresa, eh Venga, la abrimos Venga, vamos a abrirla A ver Vamos a abrirla con Tijeritas Tijeritas Oh, nos gusta Las pegatinas Vamos a ver las pegatinas ¡Hala! ¡Qué pegan! ¡Qué chulas! Mirad Vamos a ver Que esta No está Nos ha Toca Parece una espacia de pez, eh Atul y morado Vamos a ponerla en su sitio Y a ver Que nos toca ahora Pero si es uno plateado Pero qué bonito Es una especie de gallina, parece Porque tiene aquí las alitas Vamos a ponerla en su sitio Adiós, amiguitos Adiós 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 Adiós